Bacarcho Ruiz, portavoz parlamentario de Óscar Lerriabildu, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Pues un placer. Bueno, llevamos ya prácticamente unas semanas sin restricciones en Navarra. No sé cómo se lo ha tomado, si lo ha celebrado, si tiene cautela, si ha sido de las que han salido un poco a darlo todo o todavía no. No, no me he desbocado todavía, no. Yo creo que, hombre, con alegría, pues como todo el mundo, poder disfrutar de otros espacios y de no estar pendiente de cuántas estamos y nos juntamos entre amigos y amigas. Y sí, bueno, pues con alegría, como todo el mundo. Pero bueno, sin olvidar también que esto no acaba de pasar, de que tenemos que seguir manteniendo unas medidas de prevención y de que tampoco nos podemos desbocar de alguna manera. Pero bueno, creo que estamos intentando volver a cierta normalidad, sobre todo en lo que respecta a las relaciones sociales. Y luego en el Parlamento también, bueno, pues ya no nos acordábamos lo que era estar en esas salas de comisiones como sardinas en lata, que ahora nos parece que estamos todos muy juntos. Pero bueno, todavía nos queda un camino por recorrer, por lo menos en comisión también, para poder quitarnos la mascarilla. Que estar hablando constantemente también, bueno, pues con la mascarilla, pues también nos hace perder de alguna manera esa expresividad o ese poder comunicar también con la adicción y con toda la cara. Yo que gestículo tanto además. Vamos a entrar ya en materia parlamentaria propiamente dicha. Bueno, está pendiente la negociación presupuestaria. Parece que estamos como si volviésemos la vista un año atrás, después de las condiciones que ha puesto sobre la mesa Navarra Suma, prácticamente se auto excluye de la negociación, así lo ha dicho también la presidenta Chivite, que son unas peticiones que no son ni siquiera concebibles. Entonces, ¿cómo va a aprovechar Euskal Herria Bildu esta posición que tiene ahora, ya que el gobierno le necesita para sacar los presupuestos? ¿Qué van a pedir? Bueno, estamos trabajando en nuestras propuestas y en nuestras prioridades, que van a ser muy claras también, y más en este contexto de final, esperemos que de pandemia, la necesidad de abordar las consecuencias económicas y sociales, de refuerzo de los servicios públicos, lo he dicho muchas veces, pero creo que es la prioridad absoluta, tiene que ser un reforzamiento de nuestro sistema sanitario, hay muchas inversiones por hacer en materia de personal, en materia de infraestructuras, en materia de dotación, y realmente garantizar una calidad en la atención a la ciudadanía, también en el ámbito educativo, creo que tanto el ciclo 03 necesita un nuevo impulso, ya venimos en los dos acuerdos presupuestarios anteriores, bueno, pues incidiendo en medidas y también en la financiación, para que sea un ciclo educativo tal cual, y también en que vamos a hablar de infraestructuras educativas y de otras cuestiones, y el sistema de protección social también, creo que en materia de vivienda, en materia de renta garantizada, en materia de complementación de las pensiones más bajas, tenemos un camino muy largo por hacer, para abordar la situación de muchas personas en vulnerabilidad, y desde luego, bueno, pues la financiación municipal, también para Euskal Herria Bildu es un pivote, y debe ser una prioridad también para el gobierno, más allá de lo que el gobierno haya pactado en su propio seno, y en definitiva, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, entendidos de una manera muy amplia. ¿Qué sensaciones tienen de cara a esta negociación? Bueno, creo que el gobierno está en disposición de hablar, más allá de lo que se diga públicamente, creo que tiene una voluntad de hablar y de llegar a acuerdos, otra cuestión es, y creo que vamos a compartir gran parte de las prioridades que vamos a poner encima de la mesa, otra cuestión es, bueno, pues con ese incremento del techo de gasto, que reparto está realizando el gobierno de Navarra, ¿dónde va a poner el foco? Y luego creo que hay otro factor también a tener en cuenta, ¿no? Estos presupuestos son expansivos, algo que hay que valorar, porque va a permitir mayor capacidad de inversión, pero también tiene una parte importante de fondos europeos, y también en ese debate será necesario hablar de fiscalidad, el gobierno, pues bueno, lo vemos muy tibio, una vez más, y muy conservador, a la hora de mirar más allá del corto plazo. Tenemos ahora una lluvia de millones, que diría alguno, que va a venir de Europa para determinadas inversiones, para determinadas transformaciones en el ámbito digital, en el modelo productivo, de acuerdo, pero nos hemos endeudado hasta unos topes ya disparados a lo largo de estos meses, por tanto, o planteamos medidas para que a medio y largo plazo sigamos asegurando una recaudación suficiente en Navarra, porque los fondos europeos están tasados en el tiempo también, y van a permitir hacer inversiones, pero ahora no podemos plantear el pan para hoy y hambre para mañana, por tanto, creo que la fiscalidad tiene que ser también un espacio de debate, y para ser también valientes y tomar medidas, que realmente un gobierno tiene que tomar con una mayoría parlamentaria, y el gobierno tiene que pensar que tiene 30 votos en el ámbito de la izquierda, en el ámbito progresista, vamos a decir, a la izquierda de Navarra Suma, y se tiene que valer de esa mayoría, para pensar no solo en el hoy, y no solo en las elecciones de 2023, sino también para pensar más allá, pero es la responsabilidad que tenemos en el ámbito de la política también, garantizar que haya recaudación suficiente y una sostenibilidad real de los servicios públicos y de la calidad de vida de las personas, y creo que, bueno, pues ahí nosotros vamos a ser muy exigentes. ¿Hay que subirle los impuestos a las grandes empresas? Efectivamente, pero no se trata de subir los impuestos indiscriminadamente, yo creo que más que subir los impuestos, aquí tenemos un impuesto de sociedades, que cada vez recauda menos, cada vez, dentro de la recaudación de las arcas forales, y la distancia se va haciendo cada vez mayor, la recaudación está en las espaldas de trabajadores y trabajadoras, es IVA y es IRPF, el impuesto de sociedades, cada año que pasa, está recaudando proporcionalmente menos que las rentas del trabajo, por tanto, hay que ir a atender a una equiparación entre las rentas del trabajo y del capital, se está escuchando estos días, que a nivel estatal se va a poner un suelo fiscal efectivo, del 15% para las empresas, un suelo fiscal efectivo que en teoría tenemos en Navarra, pero que vía exenciones y vía beneficios fiscales, vía deducciones, no es real, hay empresas que no pagan un euro a la hacienda Navarra, y empresas con beneficios, por determinadas inversiones, por determinadas deducciones, bueno, creemos que hay que establecer unos parámetros proporcionales, y la empresa que tenga beneficios, y en Navarra hay muchas, que tienen muchos beneficios, tienen que aportar lo que le corresponde, y por eso estamos también en una línea de revisar los beneficios fiscales, si realmente son eficientes, si son efectivos, en inversiones, en creación de empleo, en IMASD, y bueno, pues de momento el gobierno, y se ha hecho un informe por un grupo de personas expertas, de una parte, y creo que de ahí salen unas conclusiones en las que se puede avanzar, pero queda mucho por hacer, y por tanto, bueno, no es subir indiscriminadamente ni a todo el mundo, sino que cada cual aporte en función de sus beneficios. Aquí parece que lo van a tener difícil, según las palabras de la presidenta o la propia consejera de Economía, que no se mueven de su... Bueno, es una postura muy conservadora, pero queda una negociación por hacer, y como digo, bueno, pues nosotros allí vamos a plantear también las prioridades que tenemos, porque como digo, los presupuestos son para ejercicios anuales, pero deben marcar también las políticas para años futuros. Dice Navarra Suma que es el único partido de la oposición, ¿qué es Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu es el segundo partido de la oposición, pero creo que el talante que ha demostrado y viene demostrando nuestro grupo parlamentario, en comparación con el de Navarra Suma, bueno, pues creo que está en parámetros mucho más constructivos y mucho más tendentes a aglutinar unas mayorías con un gobierno en minoría que hagan políticas alejadas de lo que ha hecho durante muchos años la derecha, y en eso estamos. ¿Cree que esta fórmula actual de este gobierno va a durar más allá de esta legislatura? Yo no hablaría tanto de gobiernos o configurados tal cual están ahora, yo creo que hay una mayoría social, que se traduce en una mayoría política, a la izquierda, de lo que representa la derecha, sea Navarra Suma, o sea UPN, o sea bajo la fórmula que decidan, y que esa mayoría se tiene que articular para hacer políticas de izquierda, y por tanto, bueno, no sé si este gobierno configurado tal cual, pero desde luego con una Euskal Herria Bildu determinante para configurar esa mayoría. Supongo que no estará siendo ajena a este debate, ¿qué opina de la justicia restaurativa? Que es una buena medida para evitar o para solventar muchos conflictos, el otro día en el Parlamento se debatía una proposición de ley de Navarra Suma en torno a la mediación, la justicia restaurativa, y creo que fue un debate muy interesante, y nuestra compañera Arantxa Izurdiaga creo que puso encima de la mesa unas claves muy importantes, la justicia restaurativa, tanto en el ámbito penal como también en el ámbito civil, como en todos los ámbitos de la justicia, bueno, pues es una buena herramienta, como lo es la mediación también, para evitar la judicialización, la criminalización de determinadas actitudes y determinados delitos, también con una concepción de la justicia muy amplia, y por tanto, bueno, pues creo que también dentro de la resolución de conflictos es una herramienta importante. ¿Has visto la película Maís Abel? Todavía no, todavía no, pero tengo intención de verla. ¿Qué se puede hacer para dar pasos en pro de esa convivencia? Las dos partes, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que el ejemplo de, por ejemplo, de Maís Abel Lassa en sí misma o de María Jauregui, bueno, pues nos da muchas pistas, ¿no? Creo que la actitud constructiva y empática que desde todos los ámbitos tenemos que promover, creo que son, y esa película al final lo que demuestra es, bueno, pues un retazo, un retal importante, un sufrimiento que se ha dado, como el mismo Cinemaldi también se ha presentado, pues Historia de un volante, que habla sobre la desaparición de Naparra o el documental sobre Miquel Zabalza. Y creo que la empatía es un factor fundamental para avanzar en la convivencia. ¿Y en ese sentido qué lugar ocupan los Onguietorris ahora mismo? Bueno, pues creo que es una cuestión mucho más compleja de lo que algunos pretenden hacer ver. Desde un punto de vista político y partidario, bueno, pues hay sectores que plantean ese debate como un enaltecimiento. Yo creo que se mezclan o intentan mezclar muchas cuestiones de enaltecimiento, de apología, de violencias, de exaltación de determinadas trayectorias que haya tenido gente que ha cumplido condenas íntegras, tampoco lo olvidemos, y ha salido a la calle. Y creo que embarrar ese debate tampoco ayuda a la convivencia. Yo estoy convencida de que hay capacidad para llegar a acuerdos e intentar evitar que determinadas víctimas, que yo lo puedo comprender perfectamente, que se sientan mal, lo sientan como una afrenta, no se les revictimice y no se les haga sufrir más. Y creo que hay posibilidades de llegar a acuerdos, pero desde luego, embarrando el debate político, tal como pretenden hacerlo algunos, creo que ese no es el camino. La siguiente pregunta no se la voy a hacer yo, se la va a hacer la anterior entrevistada, que es la portavoz de Garbaba y Usul Barcos. Bacarcho como yo no venimos exactamente o directamente del mundo de la política en términos profesionales, y me gustaría saber para Bacarcho qué es lo que más le sorprendió cuando aterrizó en el Parlamento. A ver, lo que más me chocó, bueno, muchas cosas, porque fue como entrar como elefante en cacharrería, ese es mi recuerdo. Pero sí que al principio impone mucho, estar rodeada de gente que has visto en los periódicos y en la tele, y gente muy importante, y pensaba que iba a ser un espacio mucho más frío, mucho más ajeno, o que no iba a ser capaz de verme con normalidad o vivir con normalidad esa situación. Y luego, al poco tiempo, es cierto que te das cuenta de que las relaciones son mucho más cercanas, mucho más cordiales, mucho más de cortesía de lo que a priori te puede parecer. Y luego también, bueno, pues me chocó, yo iba desde un ámbito como es el de la educación, yo trabajaba con adolescentes, tercero, cuarto de la ESO, y primero y segundo de bachiller, entre 14 y 18 años, y decía, jo, qué diferente tiene que ser, trabajar con adolescentes y venir al Parlamento a tratar con políticos y políticas. Pues luego me he dado cuenta de que no es tan diferente, no es tan diferente, y muchos debates y muchas actitudes son bastante adolescentes también. Bueno, vamos ya con nuestro test rápido, a ver cuáles son sus respuestas. Dígame quién es el mejor orador o oradora del Parlamento. Bueno, yo primero barro para casa, y a mí, porque la conocía poco, me ha sorprendido mucho, y muy gratamente, mi compañera Laura Aznal. Y luego, bueno, por no barrer solo para casa, a mí también como oradora, me gusta mucho María Solana. Está muy bien que diga otra parlamentaria de otro grupo, porque no consigo sacarles de ahí, eso me gusta. ¿Con quién es la persona con la que más discute dentro del Parlamento? Bueno, discutir, discutir... ¿Con la que más choque? Bueno, chocar, pues con muchos, puedo decir, puedo recitar el grupo parlamentario de Navarra Suma y también alguno del Partido Socialista especialmente, pero bueno, yo discutir del Parlamento, es que yo discuto mucho con Carlos Jimeno, con el consejero de Educación. Entonces, así como discutir, discutir y luego, bueno, pues choques o en debates puntuales que podamos, bueno, discrepar más, pues bien, o con Ima Jurío, con Iñaki Diarte, o con Jorge Aguirre, pero bueno, en fin, son debates puntuales, pero discutir, discutir... Más con el consejero. Sí, sí, sí. ¿Con qué parlamentario o parlamentaria, y aquí no me puede decir uno de su grupo, se iría a tomar algo? A ver a quién dice, porque su nombre ha salido ya varias veces. Sí, es que los que tenemos la afición de tomar una caña, un vino, sí, solemos compartir espacios. pues yo siempre suelo decir que me tomo un pote con cualquiera, pero es verdad, y cualquiera que me conozca lo sabe, ¿no? Y me he tomado potes con mucha gente del Parlamento, pero bueno, pero es verdad que como de mi grupo, tampoco puedo decir, y últimamente, pues no potean mucho, pues suelo pedir, y se ríen, pero suelo pedir asilo político, pues a una Ivalde, por ejemplo. Y bueno, para echar un pote también, no me lo he echado, pero me lo echaría con mi majurio. A veces en estos potes son más fructíferos que las propias conversaciones en el Parlamento. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y creo que la política, más allá del hemiciclo de las comisiones, hay muchos, no voy a decir acuerdos, pero bueno, muchas complicidades, muchas confianzas que se tejen, echando un pote, sí. Dígame, ¿su lugar favorito de Navarra o uno que quizás ha descubierto gracias a la pandemia? Bueno, favorito es que Navarra es preciosa de arriba a abajo, pero bueno, en la pandemia sí que he andado más, he paseado más y la cuenca de Pamplona y el paseo del río Arga a mí me gusta mucho y no lo he descubierto ahora, pero me encanta la zona del molino de Villaba. ¿Cuál es la red social en la que es más activa, con la que mejor se maneja? La única que utilizo es Twitter y bueno, hay veces que me canso y no escribo, solo retuiteo y otras veces, bueno, recupero, pero digo, no voy a poner nada de política, me dedico a poner platos de comida que haya hecho. ¿Qué serie está viendo ahora mismo? Pues mira, últimamente me ha dado por las francesas, estoy viendo Lupin y la Mantis. ¿Una persona que sea su referente? A nivel personal, político, lo que quiera. Pues mi madre, es verdad. ¿Una imagen que cree que puede proyectar en la gente que quizás no sea real, que no se corresponda con lo que luego es usted? Pues yo creo, porque hay gente que me lo ha dicho, igual ahora menos, pero creo que proyecto la, no sé, el ser igual mucho más seria de lo que soy o mucho más distante de lo que soy. Bueno, cualquiera que me conozca sabe que soy muy rocera. Tendrán que tomase un pote con usted para cambiar de idea. Sí, efectivamente. Soy muy de poter y venga, enseguida. Pero bueno, sí, igual sí que proyecto a veces ser mucho más seria de lo que soy o más distante o más... ¿Dónde se ve cuando acabe esta legislatura? Bueno, pues yo de momento me veo ahora aquí, de aquí a una hora en una reunión telemática y vamos día a día. Yo creo que es, bueno, lo he dicho más de una vez, yo creo que estoy ya, en fin, pensando en la recta final ya de... el ámbito parlamentario, pero bueno, ahora mismo, sinceramente, no pienso de aquí a dos años, estoy pensando de aquí a una hora y mañana lo que tengo y lo que me queda por hacer. Macalcho Ruiz, gracias por habernos acompañado a hacer minutos. Y es que soy.